¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal V-Robot. En esta ocasión les traemos la reseña de la recientemente anunciada versión Pro de la Xiaomi Smartband 7. La que les traemos en esta ocasión es la versión china, ya que por el momento no ha sido anunciada alguna versión global. Esta versión Pro fue lanzada apenas a principios de este mes y aquí les traemos nuestra reseña. Por diseño y funcionalidad, esta banda de llegar a la versión global estaría por competir contra la Redmi Smartband Pro, que dicho sea de paso, físicamente es muy similar, al menos en el cuerpo de la banda. Sin embargo, en cuanto a lo interno, sí llegan a resaltar algunos aspectos que enseguida veremos. Dentro de la caja vamos a encontrar la banda, un instructivo completamente en chino por ambos lados, ya que como les comentamos al principio, por ahora solo fue lanzada en China. Además de eso, no viene con algún otro accesorio más que con el cable de carga, el cual como es de esperarse es magnético. Y esta es la nueva Xiaomi Smartband 7 Pro. Su cuerpo es de 11 milímetros de grosor y pesa 20.5 gramos y tiene una enorme pantalla de 1.64 pulgadas AMOLED de 280 x 456 pixeles, que ocupa el 70% de la superficie frontal de la banda, que además cuenta con cristal curvo. En la correa veremos una diferencia con respecto a su versión normal y es que esta viene con un ajuste de vía clásico. Otra de sus características es que cuenta con Bluetooth 5.2, más de 100 modos de deporte, 117 para ser exactos, NFC, el cual permite pago por medio de la pulsera. Sin embargo, esta función únicamente sirve en China y por medio de WeChat y Alipay. Tiene monitor de oxígeno en la sangre, monitor de sueño y es sumergible hasta 50 metros. Así que no tendremos problemas si es que lo queremos utilizar para nadar. Otra cosa que resalta Xiaomi de esta nueva versión es la larga duración de la batería, la cual va de 6 hasta 12 días, lo cual es 40% más que la versión 6 de la banda. Y por último, la característica que más resalta de la versión Pro es que cuenta con GPS, el cual en conjunto con su conexión al teléfono nos dará mediciones de distancia más exactas para registros de deportes que la necesiten. Bien, al conectar la banda se encenderá y nos saldrá el siguiente código QR, el cual si lo escaneamos nos mandará a la página de descarga de la app. La app que necesitamos se llama Mi Fitness, así que vamos a dar en Descargar. Aquí les voy a recomendar que la descarguen de este modo y no desde la Play Store, ya que esta es una versión más reciente. Nos va a pedir autorización para instalar la app, vamos a dar en Configuración, después en Permitir y para terminar en Instalar. Esperamos unos minutos y abrimos la app. Aquí ya saben, aceptamos los términos y condiciones para que no nos deje seguir. Por default nos va a detectar que estamos en México y nos dará a elegir entre dos temas para poder visualizar los datos. Elegimos el que más nos agrade y listo. Esta es la pantalla principal. Aquí están los principales datos de salud, los cuales se van a sincronizar con la banda constantemente. Para poder agregar una banda es necesario contar con una cuenta de Xiaomi. En mi caso tuve que crear una cuenta, la cual tuve que vincular con mi número telefónico. Me pidió validación por medio de mensaje de texto y ya saben, otros métodos de autoidentificación para probar que no soy un robot. Posteriormente vamos a crear una contraseña y listo. Nos va a recomendar que terminemos de configurar nuestro perfil con nuestros datos físicos personales y demás. Aquí si gustan los pueden llenar de una vez o dejarlos para después. Ahora sí, intentaremos vincular la banda. Hay varias formas de hacerlo, pero primero hay que dar permiso para que se active el Bluetooth. La primera opción de conexión es pues solo dándole a ENAD y empezar a buscar los dispositivos disponibles más cercanos. Sin embargo nos daremos cuenta de que no detecta la banda. Así que probaremos la segunda opción. Y es buscándolo en los modelos de dispositivos que tiene precargados. Pero también nos daremos cuenta de que no está en la lista. Por lo que procederemos a intentarlo con la opción número 3, que es escanear el código QR. Y veremos que tampoco funciona. El hack para poder conectar la banda está en cambiar la región. Si recuerdan lo dejamos en México, pero como les comentamos, esta banda por ahora solo se lanzó en China. Así que cambiaremos la región a China. Y así amigos es la única forma que existe hasta ahora de conectarlo. Lamentablemente por ahora no hay soporte en otro idioma más que en chino. Tal vez en unos meses si anuncian su venta fuera de China podremos actualizarlo y cambiar el idioma. Pero por ahora es lo que hay. Aquí nos dice los primeros pasos con la banda. No sé chino, pero en mi experiencia me dice que el botón de la derecha es para avanzar y el de la izquierda es para el consejo anterior. Entonces le damos todo para la derecha. Bueno, aquí hay algo salvable. Y es que la app por lo menos se queda en inglés. Lo que sí ya no vamos a poder modificar es en la banda. Entonces vamos a activar las notificaciones para que podamos verlas en la banda. Y nos pedirá una actualización del firmware. Vamos a dar en aceptar y esperamos unos minutos. Cuando acabe notaremos que ya aparece la banda y empezarán a sincronizarse los datos. Rápidamente, así es como se ve la pantalla de la Xiaomi Smartband 7 Pro. Deslizando hacia abajo nos saldrá el menú principal. Que bien podrás ocuparlo sin mucho problema. La verdad es que los iconos te ayudan bastante a deducir para qué sirve cada función. El primer icono es para empezar a hacer un ejercicio. Después está el historial de ejercicios. El de la flama es para la actividad física del día. Como calorías quemadas, pasos dados, etc. El corazón es para saber tu ritmo cardíaco. Los dos círculos, o bueno el icono con los dos círculos rojo y azul. Son para ver el oxígeno en tu sangre. La luna es la calidad de sueño. Después está el estrés. El círculo azul es el asistente para la respiración. La flor es el auxiliar de registro menstrual para las mujeres. La flecha, o esa como flecha de colores, ahorita no nos va a servir. Ya que es el asistente de voz, pero únicamente reconoce chino. Después está el clima, notas, control de música. Que por cierto funciona muy bien. Y funciona también mientras haces ejercicio. Después está el disparador de la cámara. El cual probamos y funciona bien. Tenemos alarma, cronómetro, temporizador, linterna, localizador. Pagos de teléfono y pagos por WeChat y Alipay. El mundito te manda al código QR para poder descargar la app. Y el engrane solo te da las opciones de apagar, reiniciar y reinicio de fábrica. Podemos cambiar la carátula presionando la pantalla por unos segundos. Sin embargo solo tiene precargadas pocas opciones. La que te guste vuelves a presionar y se queda fija. Ahora bien, si no te gusta ninguna de las opciones que tiene precargadas. En la app puedes descargarle más. Hay un catálogo de 180 carátulas. Y que incluso algunas tienen la opción de Always on Display. Es decir, que tienen una pantalla que siempre está activa en la banda. Y como es el caso de esta que voy a elegir. Y así es como se ve. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y les hayamos podido ayudar a decidir si comprar o no esta banda. O tal vez sí, pero no por ahora. Hasta esperar a que lancen una versión global. No olvides dejar tu like si te gustó el video. O suscribirte si es que quieres ver más videos como este. Y que te notifique YouTube cuando subamos un video nuevo. Nos vemos en la próxima.